Por primera vez en la historia, para esta elección no se presentó ninguna queja o impugnación referente a la entrega de paquetes electorales con algún daño o alteración, asegura Joaquín Rubio, presidente del Instituto. Un avance del 99.17% en el cómputo distrital registra el Instituto Nacional Electoral en los 12 consejos distritales electorales del Estado, informó el consejero presidente Joaquín Rubio Sánchez durante la sesión del Consejo Local, que reanudó este día a las 9 horas. En el caso del Distrito 9 de Uruapan se encuentra en el conteo de votos reservados y en el 12 de Apatzingán reportan el 89.56% de actas computadas. Cabe señalar que este último y el 7 de Zacapu fueron los únicos que realizaron recuentos totales por la diferencia igual o menor al 1% entre el primero y segundo lugar. Respecto a las situaciones de conflictos que se han presentado en algunos comités municipales del JEM, Joaquín Rubio Sánchez destacó que desde enero se les informó al órgano electoral local que sus órganos desconcentrados estaban actuando como parte de un partido político más que como un árbitro electoral, pero no hicieron caso. Voz, Maríacel Varela.